En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de los Padres y de Cristo, su Hijo, que entró en la historia para redimirla, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Si bien el relato de los antepasados de Cristo, al comienzo del Evangelio de Mateo, nos habla de su genealogía, de su árbol genealógico, y desde allí entronca como hijo adoptivo de José, con un antepasado suyo al Rey David, es sólo una imagen para decir que Cristo, el Hijo de Dios, entró y asumió la plenitud de la historia para redimirla, para sanarnos. Y así como en su propia genealogía hay hombres y mujeres muy notables y santos, y también hay mucho de pecado y pequeñez, también en nuestra propia historia somos hijos de este tiempo, somos hijos como David de una serie de males, pero en Cristo somos hechos plenos hijos e hijas de Dios, que esa mezcla de divinidad y humanidad, resumida en la persona de Jesús, el Verbo Encarnado, nos haga hombres y mujeres de la historia, hombres y mujeres hijos de David, pero por sobre todo, hombres y mujeres hijos del Altísimo. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.